A los zorros haber iniciado con el pie derecho el campeonato no les hace perder el piso. Es cierto, marchan invictos y son sublíderes de la competencia, pero reconocen que hay un equipo por arriba de ellos, el América, que ha ganado sus tres encuentros y ahora mismo es el mejor de la liga. Pero el arranque rojinegro le lleva al recién llegado Luis Neri Caballero a soñar con la cima, sobre todo porque asegura que el plantel no ha llegado a su tope futbolístico. Atras está demostrando que también es el rival a vencer dentro del campeonato y de a poco vamos a ir encontrando el juego que queremos nosotros mismos, sabemos que tenemos rivales muy complicados por delante y si queremos salir campeones tenemos que vencer a todos. Y aunque la prioridad del Atlas es salvarse del descenso, el atacante paraguayo se anima a pensar en una meta mucho más importante. No podemos pensar solamente en clasificar a Ligilla, tenemos que pensar lo más alto posible, la directiva, el club se ha portado muy bien, ha contratado más de diez refuerzos y creo que tenemos que demostrar para qué venimos, todos estamos con el mismo pensamiento de lograr el campeonato, estamos pensando en eso, trabajando para eso y creo que con este grupo podemos pelear.